Descubre la sorprendente respuesta de Fernando Gago al interés de la selección de Ecuador. ¿El entrenador está de salida del rebaño? Eso es lo que sabrás. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar tu like en el vídeo. Chivas se prepara para enfrentar a los San José Earthquarks en el inicio de la Leagues Cup 2024. Ayer surgió la información de que la selección nacional de Ecuador está interesada en Fernando Gago, y el argentino ya habría dado una respuesta a los sudamericanos. ¿Abandonará el barco? El gran objetivo de Guadalajara es conquistar el torneo binacional, después del fiasco de 2023. El equipo llega con la moral en alto, habiendo vencido Mazatlán y Querétaro en las últimas dos jornadas de la apertura 2024, después de un empate sin goles contra Toluca y una derrota por 4-2 ante Tijuana. En las últimas horas, fuertes rumores indicaban que Chivas podría perder a Fernando Gago. La información, divulgada por Mayra Bayas en Marca 90, reveló que la selección de Ecuador estaría interesada en contratar al entrenador argentino como su nuevo comandante. Sin embargo, para alivio de Amaury Vergara y su directiva, el entrenador rojiblanco habría rechazado la oferta, optando por permanecer en México y continuar en el Apertura 2024. Vale la pena recordar que Gago aún tiene seis meses de contrato con el rebaño sagrado, por lo que es posible que evalúe cuidadosamente cada propuesta. Chivas debutará en la Leagues Cup el próximo sábado 27 de julio contra los San Jose Earthquarks en California, a las 20 horas. El segundo partido será contra Los Ángeles Galaxy, el domingo 4 de agosto a las 8 y 30. ¿Crees que si Ecuador aumenta el valor de la oferta, el entrenador de Chivas podría salir de Verde Valle? Dímelo en los comentarios y hasta la próxima noticia.